¿Por qué no nos extraña? Porque mira, ellos están en una, y cuando digo yo me refiero a todo el Ejecutivo, principalmente la cabeza del Ejecutivo, están en una actitud de confrontación con el resto de poderes del Estado para hacer prevalecer que el Ejecutivo es el que está por encima de todos y es el que manda y ordena en este país cuando la misma Constitución establece que eso no es así. Además, el FODES no se negocia, el FODES se cumple. Y la ley es bien clara cuando dice pues de que de todo lo que se recaude en el mes en razón de impuestos el Ministerio de Hacienda deberá de apartar el 10% y no le dice cantidades, sino que le dice el 10% de lo que se recaude al mes. Entonces, eso nosotros como alcaldes y alcaldesas seguimos exigiéndole al Gobierno de la República a que cumpla con lo que está instituido en la ley.